Este sábado desde las 14.30 horas, punta pie inicial al Torneo Apertura. River abre el juego ante Fénix en el Parque Saroldi. Nacional quiere pisar fuerte llevándose los tres primeros puntos. Villa Teresa sueña a lo grande y busca sorprender al campeón en el parque. Torneo Apertura, River Plate Fénix, Nacional Villa Teresa. Sábado desde las 14.30 horas en vivo por BTV.